Hey, how are you doing? I'm going to show you this pair of Nike Air Jordans 13's Hey, que tal? Ahora ya tengo patrocitos suscriptores y les voy a enseñar unos zapatos muy bonitos que lo hice para celebrar los patrocitos seguidores que ya tengo en YouTube un día me gustaría llegar a mis suscriptores yo sé que me han hecho muchos videos pero últimamente estoy ocupado con un proyecto y la verdad que si me canso pero estos estos zapatos los he tenido por varios años la verdad que yo no me los pongo son para mí son una obra de arte pero ahí está de 1985 al 2005 20 años de Air Jordans viene en una caja gris estos son los 13 bajos en color amarillo y blanco y negro ahí pueden ver la designación la talla 8 como voy a repetir yo he tenido varios pares de estos zapatos pero yo no me los pongo antes de eso les voy a enseñar un dibujo de concepto de los zapatos desde este libro estos son los originales que salieron y este si lo pueden ver este fue el concepto de dibujo la inspiración fue la pantera negra porque a Michael Jordan le decían la pantera negra en el basquetbol y ahí pueden ver en más detalle ahí se lo voy a enseñar esta fue la inspiración para el zapato porque tiene elementos de la pantera negra como aquí pueden ver todos los puntitos en el abajo en el zapato entonces esta muy muy padre es muy bonito y vamos a ver los zapatos estos los tengo envuelto en plástico vamos para preservarlos mejor y ahí les voy a ajustar la cámara ok vamos a abrirlos y ahí pueden ver que el zapato esta muy lindisimo pueden ver el detalle de Jumpman tiene un Jumpman aquí tiene un Jumpman en la lengua no mas que no se puede ver muy bien ahí esta tiene Jordan aquí los detalles tiene un Jumpman aquí también abajo del zapato en las en las aquí en el en la lengua aquí acá y adentro también en el adentro también también tiene el Jumpman el Michael Jordan y tiene las agujetas como plateadas y allí tiene un Michael Jordan también un Jumpman como dicen pues la verdad que tiene unos zapatos muy muy bonito con un diseño muy muy bonito este diseño si lo pueden creer salió en 1998 y aún así tiene un diseño aún se ve muy moderno no se ve con un zapato que salió en esa en esa época espero que lo puedan ver disfrutar muy bonito el video el video perdón el zapato este para mí es una obra de arte y no los uso si yo sé que son unos zapatos para usar pero me gusta mirarlos del diseño bueno todo este material es de cuero este es de cuero esto es de pana se me olvidó decirles eso es este pana cuero la lengua es de cuero y ahí ponen el zapato ahí dejen un like si les gustó el video y suscríbanse al canal yo los dejo voy a ir a comer unas lentejas se me olvidó decirles el precio estos originalmente costaban 160 dolares cuando salieron y aún así esto lo siguen sacando en diferentes colores y creo que andan como en 150 dolares por si les interesa lo pueden comprar en la chester full locker en línea tengo mucho cuidado si lo van a comprar en línea porque hay mucho que hacer mentiras esto yo lo compre en una tienda de chester feet